Pues la sección de Alonso Escalante en Francamente. ¿Cómo estás Alonso, Kenia? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes. Siempre que vienes es buena, gracias. Es buena noticia porque hay actividad en el Teatro Bicentenario, así que queremos que vengas muy seguido, casi cada semana. Gracias. Y se pone patriótico el Teatro Bicentenario con este concierto. Así es, me hace osada completamente y comenzamos mañana viernes 4 con un concierto llamado México Acapella. Un concierto que evidentemente es un concierto celebratorio de la música mexicana, de la cultura mexicana. Muy interesante con un grupo llamado Voz en Punto, un sexteto vocal que además de ser muy divertidos en el escenario, hacen un trabajo que para este tipo de ensambles vocales... ¿Es solo voz humana, no hay instrumentos? Solo voz humana, aunque de pronto podemos oír maracas y percusiones hechas por las voces mismas. Y normalmente con arreglos hechos por ellos mismos para el tipo de voces que va desde soprano con oratura hasta abajo, es decir, un espectro que puede caer en todas las posibilidades de la voz humana. Y pues es un recorrido además de este concierto por la historia de la música mexicana desde el barroco, desde obras del siglo XVI, tardío XVII, hasta música ya popular de nuestro tiempo. Hasta Consuelito. Hasta Consuelito, verdad, es que es Mambo de Damas o Perestrado y el mismísimo Cricri. Muy bien, para todos los gustos. Así es. Y un recorrido también geográfico porque también hay referencias muy claras a la música de diferentes partes de nuestro país en un espectro que, por cierto, es muy rico de ver toda esta manifestación de la música chapaneca respecto de la música del norte o toda la tradición veracruzana. ¿Hacen investigación también? Son investigadores y es un grupo que realmente hace un trabajo musicológico y musical de creación de ornamentos propios para este tipo de formación vocal, pero además propio para el desarrollo de sus propias capacidades, llevarles al límite estas condiciones vocales que tienen todos ellos en su conjunto. Realmente una agrupación muy interesante que, pues en su tipo, ha sido la que más a proyección a nivel internacional ha tenido. Es una agrupación que está celebrando además 25 años, lo que no es poco tiempo, 25 años de vida. Y pues celebramos con ellos este 25 aniversario y celebramos las fiestas patrias, como bien decías. Oye, y bueno, aparte de presentarse, pues van a compartir su conocimiento, ¿no? Con la gente que se dedica al canto acá en León. Así es, así es. Hoy por la tarde tendremos una clase magistral impartida por Pepe Galván, quien es, allí lo tenemos, es el director de Voz en Punto, llamado, un hombre muy sugestivo para todos nuestros amigos que les gusta cantar o les interesa el canto coral, se llama El Poder, justamente El Poder del Canto Coral. ¿Vas a llevar al coro del Bicentenario? Va a estar al coro del Bicentenario, pero está abierto a todo el público, a todos aquellos que quieran acompañarnos, será en el Teatro Estudio del Teatro del Bicentenario y tendrá lugar hoy a partir de las 6 de la tarde a las 9 de la noche un curso que me parece, una clase que me parece, que es muy interesante de seguirse, dada la experiencia que tiene Pepe, dada toda la experiencia que tiene Voz en Punto como ensamble y esto que han hecho además en todas partes del mundo, un grupo muy galardonado, las críticas que han recibido en diferentes festivales en todo el mundo, en Finlandia, en Alemania, en España, en el Reino Unido, en Estados Unidos, siempre son muy elogiosas por la originalidad, por la creatividad de la novela. Donde tienen grandes ensambles vocales, en esos países que te reconozcan ahí, bueno pues es que estás a ese nivel. Fíjate, han sido invitados a trabajar, a presentarse con The King Singer, que es una de las agrupaciones vocales más importantes del mundo también. En fin, un grupo que me parece, merece ser muy reconocido, merece ser presentado y bueno pues ahora celebramos este 25º aniversario con ellos, con este concierto celebratorio también de las Fiestas Patrias entrando así en barrena en el mes de septiembre. En la celebración del 15 y 16 de septiembre. Ahora, no esperen escuchar Besame Mucho como se escucha normalmente, será un arreglo para voces mostrando toda la gama de las tesituras. Así es, y mira Besame Mucho además que es, me parece que sigue manteniendo el récord de la obra más interpretada en todas partes, la más traducida y la de ellos es una versión realmente que tiene el sello de Goz a Punto, muy divertida, es un canto gozoso el que nos ofrecen ellos, es un canto que en donde se nota realmente una búsqueda, pero un disfrute del canto y un disfrute para el escucha también. ¿Puede llegar entonces cualquier gente interesada ahora a la charla? La plática. ¿Que dé algún costo? No, es gratis, lo único que les pedimos es que lleguen, se registren, en la mesa de registro que estará dispuesta en el teatro y pues que sí lleguen puntuales, que el curso, la clase comienza a las 6 de la tarde, lleguen con 15 minutos de anticipación para que puedan disponerse, es una clase que será muy activa, muy interactiva también con quienes quieran participar en ellas o si quieren solamente ir a presenciarla también es una forma de participar. Yo creo que van a llevarse una muy agradable experiencia quienes asisten. En el teatro de cámara, en el teatro estudio. Así es, en el teatro estudio, ahí tendrá lugar el poder del canto coral con José Galván, director artístico de Voz en Punto, hoy a las 6 de la tarde y mañana el concierto es a las 8 de la noche en la sala principal del Teatro del Bicentenario. Tendremos sala parcial por las características de este concierto, así es que, pues como saben nuestros amigos, están los boletos a la venta en las tequillas del teatro. ¿Por qué no todo el teatro? Queremos que sea un concierto que tenga un poco más de intimidad, por las características del sexteto, de la propia forma en la que abordan la música. Queremos que sea un poco más íntimo y que sin embargo tenga toda esta posibilidad expansiva que ofrece la sala principal con su acústica. Bueno, que lo que siempre decimos, escuchar estas voces en el Teatro del Bicentenario va a ser apreciarlas al 100%. Así es, así es. El juego cantando a 6 voces, viendo cada una de las líneas vocales de cada uno de ellos, como ver el entretejido muy claramente, muy prístino. Eso es algo que en el teatro se puede oír por la transparencia de su... Bueno, y además el teatro nos sigue trayendo visiones diferentes de la música, visiones diferentes de las artes escénicas. Así es, así es. Yo creo que esta es una... Una riqueza aquí enorme, ¿no? De opciones, pues, ¿no? Exacto. Así es que, bueno, pues mañana a las 8 de la noche... ¿Los boletos y el costo para que...? Tenemos boletos desde 100 pesos en las diferentes secciones que estarán abiertas, que es la luneta, el primer piso y el segundo. Y, pues, acuérdense, amigos, porque este es un concierto que hay que ir, hay que disfrutarlo. Es un concierto que yo creo que puede disfrutar toda la familia, pero especialmente vamos a darnos cuenta de esto que a veces suena como lugar, como la enorme riqueza musical de nuestro país. O sea, es cierto. En la historia, pero también en la distribución geográfica, tenemos una muy diversa expresión musical, expresión cultural, que vale la pena disfrutar y revisitar ahora en esta presentación de Voz en Punto, que además es una visión muy novedosa, muy particular, muy creativa y muy... Y con el instrumento que le es más cercano al hombre, que es su propia voz, ¿no? Que es la voz, la más misteriosa, la más cercana, la más visita, la más fascinante también. Y tenemos pases genial. Sí, nos trajeron boletos, muchas gracias. Y, pues, ya saben, hay que pedirlos en nuestras redes sociales y, bueno, pues, apresúrense. Dos pases dobles para esta función mañana, 4 de septiembre, viernes, 8 de la noche. Así es. Música a capela. Alonso, muchas gracias. ¿Hay más cosas en septiembre? ¿Las tenemos platicando? Sí, bueno, tendremos una obra que ya, si me permiten, platicaremos de ella. Una obra que no hay que perderse, una obra entrañable de teatro, con teatro de ciertos habitantes, esta compañía maravillosa mexicana y una obra que se llama Todavía Siempre, de la cual hay que hablar mucho, porque es una obra... ¿Es que mediados de septiembre? Maravillosa. A mediados de septiembre, casi es el final. Así es, la segunda mitad de septiembre. Platicamos de eso. Sí. Dedicamos tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Kenia, gracias. Gracias. Nada más, ¿verdad? Sí. Vamos a continuar. Seguimos con entrevistas después de la pausa.